Gloria a Dios Aunque el diablo no me guste Yo voy a servir a Cristo Aunque todos me desprecien Yo voy a servir a Dios Aunque el diablo no me guste Yo voy a servir a Cristo Aunque todos me desprecien Yo voy a servir a Dios No me importa cuándo sufra Por la causa de mi Cristo Si por Él pierdo la vida Contento yo quiero estar Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Y me ha dicho que en el cielo Con Él yo voy a morar Como dice tu palabra Dios Pero será hasta el fin Que será salvo Gloria a Dios Dios Aleluya Aunque el diablo no me guste Yo voy a servir a Cristo Yo voy a servir a Cristo Aunque todos me desprecien Yo voy a servir a Dios Yo voy a servir a Dios Yo voy a servir a Dios Si por Él pierdo la vida Si por Él pierdo la vida Yo voy a servir a Dios Porque Cristo me ha ofrecido Porque Cristo me ha ofrecido Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Una vida más hermosa Y me ha dicho que en el cielo Con Él yo voy a morar Así que cantamos Señor Con Él Salvos por Cristo Muchas gracias Jehová ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!